La plataforma ha permitido fundamentalmente que los servicios de emergencia respondan de una manera más ágil y más rápida porque se ha producido una automatización de las llamadas, de tal suerte que cuando se recibe una llamada solicitando y poniendo en conocimiento del 112 una necesidad de actuación, es el propio sistema el que determina y por lo tanto califica y clasifica esa llamada de emergencia.